En el futuro la humanidad pudo expandirse al resto de planetas del sistema solar, pero para evitar problemas internacionales en cómo se repartían nuevos territorios, se optó por que estas nuevas colonias sean independientes. Todo iba fantástico, la esperanza de vida incrementó, la tecnología era cada vez mejor, parecía que había un futuro muy brillante, hasta que a los marcianos se les dio por cortar todo tipo de relación con la Tierra, al considerar que esta era un lastre para su propio desarrollo. Pero asimismo el gobierno de la Tierra vio que esto vulneraba el desarrollo de su propia civilización, por lo que se terminó de desatar una guerra sin precedentes, con complejísimos sistemas computacionales inteligentes, que terminó con la muerte de 8000 millones de personas. Se acordaría un tratado de paz, que daría lugar a que ambos bandos se integren en una sola sociedad, creando a los niños de las estrellas, una nueva estirpe de humanos que unificarían el futuro de ambos bandos, en una sola raza que colonizaría el resto de la galaxia. Una vez la estirpe de la gente a las estrellas pudo expandirse por gran parte de las galaxias, la nueva humanidad pasó por una gran edad dorada, la cual se venía terminada por el nefasto encuentro con los extraterrestres conocidos como los Q, nómadas, que dominaban el viaje espacial, así como la manipulación genética, los cuales han existido por miles de millones de años. Era una civilización profundamente dogmática, que se consideraba con el derecho divino de actuar como los dioses de este universo. Como la humanidad se había atrevido a usurpar, supuesto como quienes tenían derecho a cambiar la creación, los Q los castigarían brutalmente. Además de exterminar a gran parte de la población del imperio del hombre, jugaron con la genética de muchos de estos, quitándoles muchas veces su inteligencia y su forma humana básica. Este tormento duraría millones de años, donde los vestigios de la humanidad serían los juguetes de los Q, hasta que estos retomanían su travesía por el resto del universo. La humanidad estaba deformada y dividida en toda la galaxia por obra de los temibles Q. Muchos estaban lejos incluso de la capacidad básica de raciocinio humano. Es de esa forma que después de varios millones de años, muchas especies se fueron adaptando, mientras que en el camino otros se irían extendiendo inevitablemente. Los que prosperaron recuperaron sus capacidades para tener pensamientos complejos y evolucionarían en grandes civilizaciones, que formarían finalmente una coalición galáctica, abogando por la protección mutua, en caso de que algo similar a los Q volviese. Ellos vivieron en armonía hasta que los gravitales atacaron. Descendientes humanos que se volvieron máquinas mortales, exterminaron a todas las especies de la coalición y esclavizaron a los supervivientes. Por millones de años, las máquinas dominarían de forma suprema, solo siendo rivalizadas por los asteromorfos. La forma evolutiva definitiva de los humanos. De todas las especies humanas que fueron alteradas por los Q, lo más beneficiado fueron los acecharruinas. Lograron mantener buena parte de su inteligencia humana, por lo que se desarrollaron aún más rápido que los demás. Asimismo contaban con los restos de la tecnología de sus antepasados, la gente de las estrellas. Su historia se definió en una larguísima pugna por el poder, basada en cuál facción podía dominar primero esta tecnología. Lo que pasa cuando un cavernícola trata de hacer ingeniería inversa a una bomba atómica. De las múltiples guerras mundiales, dos fueron termonucleares. Aún así, esta civilización se alzaría a Irosa, ascendiendo como los gravitales. El resultado que esta raza trascendiese los límites de la carne y buscase refugio en un cuerpo metálico. Querían ser la única raza digna del legado de la humanidad. Por lo que declararon un jihad a toda la galaxia. Y aquellos a los que nos masacraron, tomaron como esclavos. Cuando el primer imperio galáctico de la humanidad fue erradicado por los Kyu, casi toda la civilización se vio condenada, pero de este brutal castigo escaparían unos pocos afortunados. Esta gente de las estrellas se refugiaría en el vacío del espacio, en colonias espaciales adecuadas para continuar sus vías de forma indefinida. Esta existencia en una gravedad los impulsó a transformarse en los espaciales, humanoides larguiluchos, que se propulsaban con sus propias retulencias. Con el pasar del tiempo, sus avances tecnológicos los ayudaron a sí mismos a trascender su propia evolución, hasta volverse los Asteromorfos, seres que serían vistos por el segundo imperio galáctico de la nueva humanidad como dioses espaciales, misteriosos y contemplativos. Y asimismo como unos peligrosos rivales por los Gravitales. Pero la gran soberbia de estos últimos le costaría caro, ya que subestimaron el poder tecnológico, el resultado de millones de años de constante perfeccionamiento ininterrumpido serían casi exterminados y sus remanentes serían subyugados como esclavos de por vida. Después que los Asteromorfos se sentasen como la forma de vida definitiva de esta galaxia, al destruir a la civilización de los Gravitales, comenzaría una nueva edad dorada para los descendientes de la humanidad. Se hicieron responsables de los descendientes humanos que habían sido esclavizados por los Gravitales, una nueva subespecie derivativa de los Asteromorfos, pero adaptada al ambiente terrestre, sería asignada para ejercer como una especie de guía para estas pequeñas civilizaciones, y asimismo los exterminaría si es que se pasaban de la raya. También se llegaría a contactar con otra galaxia, y finalmente con una especie alienígena amistosa. Les fue tan bien con esta nueva civilización intergaláctica, que el progreso fue aún más constante, tanto así que cuando por fin pudieron encarar nuevamente a los Q, pudieron exterminarlos totalmente de la faz de la existencia, reclamando así el dominio del universo conocido por billones de años. Al final, el indomable espíritu humano finalmente conquistó. Después de la épica epopeya que ha constituido la evolución de la humanidad, desde una guerra civil entre la Tierra y Marte que casi provocó su extinción, hasta volverse seres altamente evolucionados, que dominarían la galaxia y todo aspecto de ella, de forma suprema por millones de años, negando incluso a exterminar a su viejo enemigo, los Q. Pero aún así, aunque tuvimos mucho conocimiento sobre sus orígenes, progreso y de su mayor apogeo, han desaparecido. Nada indica que hayan sido extinguidos, o que haya habido una última gran guerra civil de exterminación. No hay evidencias de un contacto alienígena agresivo que los haya podido lastimar, las especies inteligentes actuales que pueblan la galaxia, no tienen ninguna relación con los humanos. Estos se extinguieron hace billones de años, no sabemos qué pasó con ellos. Posiblemente se volvieron nómadas, así como eran los Q, y ahora se encuentran entre las estrellas, o trascendieron desde el plano de existencia a uno superior.